Déjame que me vaya, no pongas resistencia, no quiero tu presencia, que así será mejor. Comprende que en lo nuestro, solo se ve el fracaso, pues ya siento en pedazos mi pobre corazón. Por eso yo me alejo, no quiero ser tu estorbo, lo nuestro ya es el colmo, nunca habrá comprensión. Puedes gozar la vida, te dejo en libertad, no quiero que me sigas, ni me molestes más, así andes de rodillas. No volveré jamás. Por eso yo me alejo, no quiero ser tu estorbo, lo nuestro ya es el colmo, nunca habrá compasión. Puedes gozar la vida, te dejo en libertad, no quiero que me sigas, ni me molestes más, así andes de rodillas. No volveré jamás. Puedes gozar la vida, te dejo en libertad, no quiero que me sigas. Gracias.